En las ausencias, eterna soledad, en los encierros me duermo En la mirada, si acaso es el dolor, y me desgarra, y siento que me ahoga, me duermo Y vuelvo a gritar, a justificar, no quiero ni puedo tratar de olvidar Intento seguir, por ti Una distancia, un puente sobrador, se abren tus alas, me duermo Y vuelvo a gritar, a justificar, no quiero ni puedo tratar de olvidar Intento seguir, por ti Y vuelvo a gritar, a justificar, no quiero olvidar Intento seguir, por ti 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 Lo intento Claro, claro, como te vas No quiero dejarme olvidar Lo intento Lo intento